Quintana Este es el estilo del sabor Quintana Vamos caballeros Es el homenaje al grupo con Sergio de América Se llama Contra el Dragón Son los éxitos de la Fonquintana Hoy nos presentamos Viene Quintana La voz El maestro Pumbo Flores La cantamos, se la saben, ¿cómo dice? Es un día como el don de pasión Una princesa con sus ojos Membló Y al desayuno Muchas cosas prometió ¿Cómo dice? Esta es mi vida Y no es nada de prisión En un castillo De amargura Me dejó El caraboso Prisionero De su amor Contra el dragón De sus mentiras Yo no quiere Estar en manos Estar en manos A sus pies Me derrumbe Y no es nada de prisión Y no es nada de prisión Contra el dragón De su belleza Protegez Y así Y así Su corazón Yo conquisté Para mí Se olvidó el corazón Para mí Es el éxito del Grupo Consentido de América, el homenaje, con mucho respeto. Ahí está el saludo también para Wichu y Fermín, gracias a Marto Zosla. Se llama Junta de Corazón. El Grupo Oficial Iván Louría, acá en sus Fermín Villas. Dos, dos, ¿dónde estás, dos? ¡Jueve! Anotamos, Jugo Flores, ¿cómo dice? Es una escritura y su manzana yo probé, con el veneno de sus labios, vendría a querer. Con esa próxima encantado me quedé. Contra el dragón, de sus mentiras, yo lo llevé. Es para en mano, a sus pies me derrumbe. Contra el dragón, de su belleza, yo lo llevé. Y así, luchando yo, su corazón, yo conquisté. ¡Jugo Flores! ¡Jugo Flores! ¡Vamos! ¡Eli